¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la última hora sobre Kate Middleton y esas primeras imágenes reveladas y es que parece ser que iba con su madre Carol, ella conduciendo Carol, Kate Middleton de copiloto y bueno, parece ser que las redes sociales se han vuelto un poco locas diciendo que quizás sería Pipa Middleton y no Carol, y no Kate, perdón, la hermana de Kate Middleton, con lo cual como que no dan veracidad a que quizás fuera ella y fuera su hermana, a ver, yo sinceramente creo que es ella, por ahora no hay ningún medio digital británico que haya desmentido esto con lo cual, bueno, ya está en interpretación de cada uno también, pero bueno, yo creo que lo que se ve es lo que se ve yo creo que aunque son muy parecidas las hermanas, hay cierta diferencia y sí que es cierto que Kate Middleton estamos acostumbrados a verla muy arreglada, muy pintada, muy bien peinada y que ahí la vemos en un tono muy desenfadado con las gafas de sol sin maquillar y muy distinta quizás a una cara también un poco más, digamos, en forma en el sentido de que quizás se la ve como la cara un poco también un poco hinchada, en fin, acaba de pasar por un proceso de recuperación, está pasando por un proceso de recuperación e incluso no estará pudiendo hacer deporte habrá cogido algún kilito de más, en fin, yo creo que todo esto aduce al final a que no pueda aparecer que es ella en el sentido de que, oye, pues no la veo como siempre, evidentemente, hace casi tres meses o tres meses que no la vemos, ¿no? desde el 25 de noviembre, de diciembre, perdón, del día de navidad así que bueno, mi gente, si os parece vamos a ver las imágenes, vamos a comentarlas y vamos a ver qué es lo que se dice en los medios británicos, a ver si ellos creen que es ella o no es ella y es que esto ya es para mear y no chargota, y es que estamos deseando, estábamos expectantes por verla y ahora una vez que la vemos empezamos a poner excusas, no, no es ella, no está gorda, no, no se ha maquillado es por inteligencia artificial, o sea, en las redes sociales se está hablando una cantidad de cosas absurdas, ¿no? de todo tipo, cuando vamos, yo creo totalmente que es ella, vamos, a no ser que me digan mira, son unos cracks y mira cómo lo han hecho, a ver, la poca nitidez de la imagen es verdad que te da mal que pensar, pero yo creo que es simplemente porque primeramente el fotógrafo está muy lejos y segundo, es que a lo mejor esta foto está hecha por un viandante que luego ha vendido o ha regalado la foto en redes sociales, ¿no? entonces, claro, ahí es donde estaría un poco el problema bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a ver qué dice The Mirror Kate Middleton vista por primera vez en público desde la cirugía en el coche con su madre Carol la princesa de Gales no ha sido vista en público desde el día de Navidad antes de ser ingresada en el hospital para una cirugía abdominal planificada el 16 de enero fue dada de alta el 29 de enero la princesa de Gales ha sido vista por primera vez desde que se sometió a una cirugía mayor Kate de 42 años fue vista en un automóvil conducido por su madre Carol Middleton la primera señal importante de que la futura reina se está recuperando bien después de su cirugía abdominal realizada el 16 de enero un testigo dijo era un hermoso día soleado y su madre conducía a Kate la princesa estaba sentada en el asiento del pasajero y llevaba gafas de sol oscuras pero se veía bien mientras las dos mujeres hablaban entre sí bueno Kate fue vista en el automóvil en Berkshire el lunes por miembros del público se ha estado recuperando en su casa en Windsor la madre de tres hijos no había visto sido vista públicamente desde el día de Navidad lo hemos dicho aquí que lo raro de todo esto es oye desde el día de Navidad ni siquiera una simple imagen porque mira ahora que parece que está bien esta misma imagen nos la hubiera puesto ella bien vestidita en su casa saludando a la prensa del gabinete de prensa de la casa real simplemente hola gracias por todo vuestro apoyo sentada en el sofá tranquilamente gracias por todo vuestro apoyo no sé qué y ya hubiera cerrado tapado bocas no no que al final es que llevamos hablando de casi tres meses sin verla bueno después de la cirugía planificada fue dada de alta el 29 de enero y no se espera que regrese a sus deberes reales después de pascua como ya hemos dicho en vídeos anteriores habiendo dicho anteriormente que no darían actualizaciones sobre su estado de salud el palacio de kessington dijo la semana pasada que continúa recuperándose bien después de que el príncipe william se retirara de un servicio conmemorativo en el castillo de Windsor por razones personales que esto dio un mosqueo increíble el hecho de irse sin haber dado ninguna explicación un poco más aclaratoria el palacio se pronunció después de que se difundieran en internet teorías sobre su salud la declaración de la semana pasada decía fuimos muy claros desde el principio que no íbamos a proporcionar un comentario continuo sobre la salud de la princesa de Gales y solo proporcionaríamos una actualización significativa obviamente hemos visto la locura de las redes sociales y eso no va a cambiar nuestra estrategia ha habido mucho de las redes sociales pero la princesa tiene derecho a la privacidad y pide al público que lo respete ellos agarran a oye nos ha pedido la princesa que no se hable sobre su estado de salud que sean respetuosos y eso es lo que hay ¿no? ojo que yo lo entiendo y lo respeto pero sí que es cierto que hay que ponerse en la otra parte y decir hay muchos británicos y británicas miles no millones que están muy preocupados y es verdad que sufren como si fuera un familiar de ello que hay gente que incluso llora por famosos que nunca ha visto en persona oye los sentimientos son como son ¿no? bueno cuando se conoció la noticia del ingreso de Kate en la clínica de Londres en Merrillbone en el centro de Londres el palacio de Kensington no confirmó más detalles sobre el tratamiento de la princesa pero dijo que no fue trasladada de urgencia al hospital y que fue su condición que era cancerosa que no era cancerosa ¿vale? bueno es probable que Kate pase entre dos o tres semanas recuperándose dijo el palacio en ese momento el príncipe William también decidió cancelar todas sus funciones oficiales mientras su esposa estaba en el hospital algo que todo el mundo vimos como lógico normal y durante el periodo inmediato posterior a su regreso a casa después de combinar su tiempo al lado de Kate y el cuidado de sus hijos el príncipe George de 10 años la princesa Charlotte de 8 y el príncipe Luis de 5 William regresó a trabajar el 7 de febrero después de varias semanas de descanso Kate pudo acompañar a William y a sus tres hijos en unas vacaciones familiares en su casa de Norfolk Hammerhall el mes pasado durante el semestre escolar pero no fue vista en público la familia de Gales pudo pasar tiempo con el rey en su finca cercana de Sandringham después de que les diagnosticaran el cáncer ¿vale? y bueno realmente hay muchas especulaciones en torno a que es lo que está sucediendo con ella se está diciendo que que la de la foto no es ella que si es ella en fin os podéis imaginar pero ya no solo aquí en España aquí en España os metéis ponéis Kate Middleton y sale un poco burrada de todo tipo pero es que en el Reino Unido más de lo mismo es decir se está hablando de que no es ella de que es la hermana Pipa que está retocada por inteligencia artificial ya sabéis cómo funciona esto es verdad que la imagen si a veces cerca cuando nos la amplían tiene muy poca nitidez incluso es un día que pese a que allí en el Reino Unido normalmente todos los días son nublados al año o casi todos ¿no? hay más nublados que soleados incluso ese día parece ser que está soleado es como un atardecer pero que parece que está soleado y debería de verse mejor y es verdad que eso ha llevado a especulaciones a fotógrafos expertos decir que quizás incluso sea la foto de mentira yo me la creo pero es mi opinión personal ¿vale? no voy a abrir un debate absurdo yo me la creo esta imagen y que sea ella Kate no la hermana Carol ¿vale? Pipa perdón Carol es la madre bueno mi gente nada nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo ¡Cuidado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!